Mientras se iban definiendo los conceptos bíblicos del infierno, en los últimos siglos se fueron definiendo códigos de conducta que podían costar la condenación eterna. Posiblemente ningún seguidor de Cristo ha dado más indicaciones acerca de quién va al infierno que San Agustín, un filósofo del siglo IV. San Agustín pensaba que para apreciar la gracia de ser salvado, debes saber que la mayoría de la gente que conoces seguramente será condenada. San Agustín llevó durante sus primeros años una vida de borracheras y disipación. Desesperado por su juventud perdida, anhelaba encontrar el sentido de la vida. En las confesiones Agustín dice que pese a haber razonado todo lo que puede, no consigue dar el salto a la fe religiosa. Se encontraba en un estado de casi locura, se arrancaba el pelo, corría de un lado a otro intentando superar la falta de fe religiosa. Finalmente, mientras San Agustín atendía a su madre en el lecho de muerte, ella le convenció para que se convirtiera al cristianismo. La conversión le afectó mucho. Sintió que había cometido acciones que normalmente deberían haberle valido ser condenado al infierno para toda la eternidad. Se había distanciado de Dios y por alguna razón que no podía justificar ni comprender, Dios había acudido a él con enorme amor. Y por la gracia de Dios, Agustín se convirtió. Los escritos de San Agustín combinan el celo del converso con el amor por el razonamiento lógico. Encontró consuelo concibiendo normas estrictas para regular la salvación y la condenación. Creía en cosas como que los niños no bautizados no podían ascender al cielo. No porque hubieran hecho algo malo, sino porque desde Adán, todos los humanos nacían con el pecado original. Solo el bautismo podía eliminar ese pecado. San Agustín tuvo un papel fundamental en hacer que los pecados sexuales sean los indicadores más comunes del camino hacia el infierno. La lujuria requiere para su consumación de la oscuridad y del secretismo, no solo cuando se desea una relación ilícita, sino también en la fornicación que la ciudad terrenal ha legalizado. San Agustín, la ciudad de Dios. Era algo así como alguien que ha sido fumador compulsivo y al dejar de fumar no soporta estar en una habitación donde hay un cigarrillo. San Agustín tuvo muchas relaciones sexuales antes de encontrar el cristianismo. Después dio la espalda al sexo y se volvió muy pesimista respecto a la sexualidad y a las mujeres. El oscuro mensaje de San Agustín encontró pronto una audiencia dispuesta a escuchar. Durante los primeros mil años del cristianismo el infierno apenas se mencionaba desde el púlpito, pero en la Alta Edad Media los santos varones se aferraron a las enseñanzas de San Agustín, a veces para favorecer sus propios intereses. La necesidad de un poder que no fueran las armas para convencer a la gente de que te siguiera a ti en vez de a otra persona hizo que la idea del infierno como un lugar físico tomara cada vez más fuerza. En una época asolada por la hambruna, la peste y las guerras, a la mayoría de la gente le resultaba fácil imaginar una vida futura igual de atroz. Las advertencias de San Agustín sobre el infierno ayudaron a convertir a gran cantidad de paganos que vivían en la penumbra de la muerte. Saber que en una semana puedes perder a toda tu familia a causa de la peste y que la mitad de la población de Europa falleció en cuatro años a causa de la peste contribuye a crear una nueva perspectiva sobre la vida en el más allá. Como los predicadores decían constantemente a sus feligreses, piensa en la muerte, piensa en la muerte con frecuencia. Con la rectitud como estandarte, los líderes de la iglesia usaban el miedo al infierno para llenar los bancos de las iglesias. Hablaban sin cesar de las torturas, del sufrimiento, del dolor, del olor pestilente, del fuego eterno, de los cuerpos retorciéndose de dolor. Al final descubrieron que la gente acudía a oír hablar sobre el espectáculo del infierno. Era como ir a una película de miedo. Quieres que te asusten, que te aterroricen. Los predicadores se dieron cuenta de que el infierno se estaba convirtiendo en un imán. Para los europeos del siglo XVI, los sermones sobre el fuego eterno eran la verdad en palabras. El infierno se percibía como algo muy real. El pueblo en que vivían era la única referencia que tenía la gente y el pueblo solo tenía una iglesia. La iglesia era la puerta hacia la salvación. Cualquier cosa que se dijera en la iglesia era verdad. Los instruidos no están necesariamente embaucando a la masa cuando predican sobre el cielo y el infierno. Les están diciendo lo que creen que es verdad. Los sermones convincentes no eran las únicas herramientas para dibujar un submundo temible. El arte y la arquitectura de las iglesias representaban de forma vívida la historia del infierno. Lo que ves con los ojos o escuchas con los oídos cuando se pronuncian los sermones, te cantan los himnos o te leen las escrituras, penetra en tu corazón y se queda grabado para siempre. Los frescos impulsaban la fantasía abominable. Los salvados observaban desde el cielo los tormentos de los condenados. Muchas pinturas cristianas antiguas muestran a gente cómodamente sentada en el cielo y mirando hacia abajo, como si estuvieran en la platea de un teatro, viendo cómo torturan a los pecadores en el infierno y metafóricamente al menos frotándose las manos y recocijándose de ello. Pero las visiones del infierno estaban incompletas sin